Jorge el Negro Lloma está de vuelta. No en la Argentina, es embajador en Perú, pero sí en las polémicas. La semana que pasó marcó su disgusto con la beatificación nada menos que del obispo Enrique Ángel Egi en su provincia, La Rioja. No lo mataron, murió en un accidente, planteó. E insistió, una truchada, La Rioja no necesita inventar martirios, aunque resaltó la obra pastoral del obispo y dijo que lo admira al mismo tiempo. Que recordaba una investigación judicial de los 90 sobre la muerte del obispo. En lugar de estar molesto por las críticas que cosechó, redobló la apuesta y señaló, intensa agenda en La Rioja, reunión del gobernador y su gabinete por tuit de Yoma, Reunión PJ y organizaciones afines por Twitter de Yoma, reunión de pastoral social por tuit de Yoma, sesión de legislatura por tuit de Yoma, vayan a laburar manga de ociosos. Desde la legislatura le respondieron con un texto de repudio y también desde la iglesia. Luis Martínez, integrante de la pastoral social le retrucó, No podemos pedir que sepa a lo que es coherencia y martirio, a lo que el embajador en Perú la contestó que, usan la iglesia y manipulan la fe para agraviar a quienes, no piensan como ellos. Eso sí, recuperó la paz con una carta al senador peronista Miguel Ángel Pichetto. Le envió sus felicitaciones por la inauguración del local, Pichetto. 2019, señal de largada de la precandidatura presidencial del Río Negrino. Abrazo grandote, le mandó. Abrazo grandote, le mandó.